Me acerco a la ventana al ver salir la luna Llega tan brillante y hermosa como ninguna Alumbra la espesura, aguardo para verla Mirando al cielo y espero que aún estés con ella Mi dulce mujer bella, tanto tiempo sin besarte La distancia es el olvido, no dejo de pensarte Ni de amarte, recordarte, nombrarte a los cuatro vientos Porque donde quiera que estés, cerca te siento Tantos momentos que ahora son cimientos Cupido fue testigo de latidos a destiempo Descapando la locura de gríos con sentimiento Y poder parar a tu parecer el tiempo Llenarlo de ilusiones, llenarlo de pasión Vaciar preocupaciones por el bien de nuestra relación Tantas cosas, ahora queda una Aquella foto en la playa, juntos bajo la luna ¿Cuánto cuesta olvidar? ¿Cómo cuesta entender que tú ya no estás? Veo todas las fotos y me acuerdo de la ausencia Y por ese motivo se altera mi respirar ¿Cuánto cuesta olvidar? ¿Cómo cuesta entender que tú ya no estás? Razones hay muchas para querer y amar Y para darle tu cariño a alguien especial Miro el reflejo de la luna sobre el mar Le pido que vuelvas ahora que no estás Siento que vuelo sobre las olas y la sal Te sigo extrañando Pero el destino he de afrontar Estrellas del cielo No dejadlo de cuidar Yo volveré mañana Sin miedo para escapar Recuérdame en cada sonrisa Si sientes esta caricia Cuando leas esta carta Y oigas mi voz entre la brisa ¿Cuánto cuesta olvidar? ¿Cómo cuesta entender que tú ya no estás? Veo todas las fotos y me acuerdo de la ausencia Y por ese motivo se altera mi respirar ¿Cuánto cuesta olvidar? ¿Cómo cuesta entender que tú ya no estás? Razones hay muchas para querer y amar Y para darle tu cariño a alguien especial Gracias por ver el video Gracias por ver el video.